Le ponemos play a una nueva edición en Circuito Norte. Nos vamos a divertir mucho el día de hoy. Tenemos un súper invitado. ¿Quién es? Vamos a hacer Circuito con Ed Maverick. ¡Yay! ¿Qué onda? Yo soy Ed Maverick y estamos aquí en Circuito Norte. Y nosotras contentas de que estés aquí. Y bueno, pues ya muchas bandas de Chihuahua, amigos de nosotros, nos habían platicado acerca de ti. Y por eso queríamos conocerte, que nos platicas de dónde eres, cuántos años tienes, qué haces de la vida, en qué prepa estás, qué código postal tienes. ¿En qué prepa estás? Bueno, yo soy de Edices, Chihuahua, tengo 17 años. Ay, ¿para qué nombre es la prepa? Bueno, este... Estoy en la prepa. Estoy en el... Le dicen el PEDA. Dicen el PEDA porque antes era... Antes era nada más para pedagogía. Se le quedó el nombre del PEDA. Entonces aquí le platicé a mi manager y se quedó de... ¿Qué peda? Hay cuatro. Oye, Edi, y queremos saber un poquito de tu música. ¿En qué te inspiras? ¿A quién le cantas? Este... Cuando estás haciendo una canción, ¿qué es lo que haces para llegar a ella? Bueno, o sea, más bien todo sale como esto, por ejemplo, si... No sé, viajé un rato y luego ya volví y pues ahí queda algo para escribir. Igual, por ejemplo, casi todas las canciones que hice del mix. Sí. Por morritas, por morritas, por morritas y ya no más de eso, creo. Este, nada más dos canciones no son para morritas, son como más personales porque son de lo que estaba en mi entorno. ¿Cómo se podría llamar? Este, ¿qué género de música es...? Es como, es folk. ¿Es folk? Tal cual. Ok. Oye, ¿vives en Delicias y viajas continuamente a Chihuahua? Sí, aquí me la mantengo ya casi. ¿Qué es lo que escuchas cuando haces ese recorrido? ¿Lo que escucho? Sí. Nada, de hecho a mi... No, es que a mi... Neta, a mi celular no le funciona el auricular. Está bien triste. Oye, estás haciendo nueva música y tienes un EP anterior. Cuéntanos de ello. El EP, pues, habla sobre morritas, sobre rupturas amorosas de adolescente tonto. Este, pero ya lo que viene es como, no sé, ya ahorita pues ya no he tenido nada con nadie. Entonces, como más... No, es lo chido, porque ahorita ya se va a notar como que un cambio de alguna manera. Porque lo nuevo que viene es como ya más para mis amigos, para mi familia, sobre la vida, sobre cosas un poco más importantes, pues. O sea, el amor es importante, pero a esta edad no. El amor no es bueno a tu edad, ¿no es cierto? O sea, no, sí es bueno, es chido. Oye, sobre todo, bueno, ¿dónde grabaste los EP que hemos escuchado? Ah, el del que salió hace como cuatro meses. Sí, tú cuéntanos. Lo grabé aquí con Avan, es como mi manager, pero también es mi productor y también es todo. Tiene estudio. Sí, tiene su estudio ahí en su casa, ahí en el patio. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de buscar a alguien para que pueda grabar lo que tú estás creando? ¿Has batallado? ¿Es complicado? No, pues es que, bueno, es que todo salió, todo, o sea, por ejemplo, todo lo que he hecho como en Madrid, todo ha salido porque sí. Y está chido porque siento como que sale, no se forza, entonces está bien. Ah, súper. Por ejemplo, yo, si algo no sale, no, lo hago. O sea, y si no quiero, tampoco lo hago. Ok. Entonces, yo a Aidan lo conocí por internet, nos hicimos compas y, o sea, yo ya sabía que tenía un estudio y todo, y ya después me vio batallando porque yo ahí en Delicias grabé con otro güey, pero, entonces, o sea, sí, yo lo quiero mucho, pero las cosas no salieron como bien. Nada, de esas, grabé cuatro rolas y nada más salieron dos. Entonces, y luego ya, pues este chavo empezó a ver que, no, pues la neta no estaban tan chidas las mezclas y lo que sea. Y así, y me dijo, no, o sea, es que vente para Chihuahua a grabar. Yo, para mí era como, porque yo estaba en Delicias y yo, pues bueno, es de un año. Este, yo era como de, pues no manches, irme a Chihuahua a grabar, no manches, que cosa, que padre, no manches. Y ya, pues me vine para acá en mi cumpleaños, vendí mi bajo, vendí un bajo que tenía y con eso me vine. Y ya, este, grabé todo el álbum, salió luego, luego, bueno, como en un mes, no, no salió el álbum. Y ya, se armó todo el cotorreo. Nos platicaste de que tú, lo que has hecho con la música se ha ido haciendo por medio de internet, que es por donde has conocido a las personas que están involucradas en eso. ¿Crees que si en esta época no hubiera redes sociales, internet y todo eso, hubieras trabajado tú de igual manera en la música? No, es que, bueno, ahorita lo que más influye ahorita completamente es el internet. Nosotros subimos la música por internet, nos vamos a conocer por internet. De hecho, ahorita, bueno, se nos hubiera dado por la radio, pero no sé, no sé, no creo que hubiera sido el mismo alcance. ¿Sabes? Por ejemplo, por la radio no hubiera sido conocido más allá de Chihuahua o no sé, no sé, no sé qué hubiera pasado. Edi, ¿nos puedes contar qué esperamos del show en vivo? Pues, bueno, ahorita últimamente he estado tocando con, bueno, empecé, últimamente estoy tocando con un bajo, llevaba acá guitarra acústica y otro show con una guitarra eléctrica para los solos y así. Sí, pero últimamente estoy pensando que ya va, se va a acabar así, ese, como, esa presentación, ese show. Ok. Y ya voy a hacer nada más yo, yo solo. Ok. Yo toqué la guitarra, pero también toco el bajo, también toco el ukulele. ¿Qué tal? Y la batería. De hecho, empecé, empecé. ¿A tocar todo él? Empecé tocando la batería, me enseñaron en la iglesia, entonces era cristiano. Me enseñaron la batería en la iglesia. Qué bueno, es bueno ir a la iglesia. Ya no, ya no voy, ya, ya soy malo. Ok, pero entonces te podemos ver, este, digamos, en una nueva faceta, contigo, más acústico. Sí, puede ser, puede ser. Solamente. Sí, pues bueno. Lo que se viene. Entonces hay que ver qué propuesta nos va a enseñar aquí el joven. A ver si no se aguita, a ver si no se aguita la raza. Oye, ya para finalizar esta entrevista, platícanos en dónde tienes tu música y tus redes sociales para la gente. Que nos está viendo se pueda, pueda entrar y conocer más de ti. Bueno, pues en Spotify, pues estoy como Ed Maverick. En Instagram estoy como Ed Maverick Music. En Twitter estoy como Ed Maverick Muse. Me cancelaron mi cuenta pasada por ser menor. No, no es cierto, por haber hecho mi cuenta. Bueno, este. Pero búsquenlo. Sí, pero búsquenme. Ed Maverick Muse. Y luego en Facebook como Ed Maverick. Y ya, creo que es todo lo que tengo. Muy bien. Nosotras, así como ustedes, sigan sus redes sociales. Pues bueno, esto fue Circuito Norte con Ed Maverick. Muchas gracias. No, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Y síganos en las redes. Bye. Dime si quieres estar conmigo si mejor no me voy.